Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo podéis ganar 100 dolaritos una y otra vez con Celebrities y Content Locker. Os voy a dar la guía completita de cómo podéis generar estos ingresos simplemente con imágenes de Celebrities y Content Locker. Para esta estrategia vamos a necesitar una red de CPA que nos permite el Content Locker, como CPA Grip, CPA Lead, AdWords Media, etc. Imágenes de Celebrities que yo te voy a decir de dónde sacarlas y una fuente de tráfico que ni te imaginas cuál es. Es gratuita y muy, muy sencillito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que guardes este video en tus listas de reproducción favoritas. Si no tienes una, hazla ahora mismo, ponle lista para ganar dinero y mete este video y así lo vas a tener localizado siempre. Y sobre todo a que compartas el video. Compártelo y ponlo en marcha con tus amigos, que es la mejor manera de que puedas generar estos ingresos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar 100 dólares con Celebrities y Content Locker. Es muy sencillo. Como yo te decía, lo primero que vamos a necesitar son imágenes de Celebrities. A la gente nos gusta compartir Celebrities, nos gusta ver qué hacen los famosos, en fin. Y para eso, yo he hecho esto con Instagram, porque la verdad es que funciona bastante bien. Te vas a ir a Google y vas a teclear lo siguiente. Celebrities, Celebrities con más seguidores en Instagram. Vamos a usar Instagram porque es divertida. Te va a dar unos resultados, ¿ves? Los 20 famosos con más seguidores en Instagram de Mary Claire. Los 5 famosos con más seguidores en Instagram. La que tú quieras abrir. Vamos a ver, por ejemplo, esta misma en El Espectador. Fíjate que las fechas sean más recientes. No la de 25, sino la de 19 de septiembre. Es una de las fechas más recientes. Aunque estamos en octubre, pues la más reciente es esta. Y te fijas quiénes son los más famosos. Mira, Ron. Está Messi. Si dice que es Kyle Jenner. Nosotros nos quedamos con el primero. En este caso, el señor Messi. O si quieres ir con Ariana Grande. O el que tú quieras. Puedes poner las 5, 6, 7 celebrities. Las que tú quieras. La Roca. Vamos a ver el de Messi, que parece que es más global. Leo Messi. Le damos clic. Abres el Instagram de Leo Messi. Y aquí lo que vas a buscar es una imagen con mucho engagement. Pero que no sea muy normal. Una imagen en la que se vea que es Messi. Pero que no se vea que es Messi. Porque vamos a hacer una cosita con la imagen. Hacer posible que no tenga uniforme. Esta, por ejemplo, está muy bien. Pero el perfil, bueno, supongo que es Leo Messi. Esta también está muy bien. No tiene uniforme. Se ve ahí con más gente. Tiene buen engagement. Pero es un vídeo. Queremos imágenes. Vamos a buscar una que esté muy bien. Esta podría ser. Mira, tiene 8 millones corazoncitos y 60 tal. Vamos a usar esta imagen. Esta mismo. ¿Ves? Y la vamos a descargar. ¿Cómo? Pues te vas arriba. Copias el enlace. Control C. Y te vas a una página que se llama Downloadgram. No te preocupes que ya sabes que los enlaces te los voy a dejar todos aquí abajo. Vamos a ir a Downloadgram. Downloadgram.org. Y ahí está Downloadgram.org. Le ponemos el enlace de la imagen. La bajamos ahora. Y aquí está la imagen. Y le damos a descargar. Download. No la está descargando por aquí. ¿Ves? Es esta. Y lo que vamos a hacer es disfrazar esta imagen. Me voy a ir a Canva, por ejemplo, que es gratuito. Voy a abrir una imagen tipo Instagram, por ejemplo. Redes sociales. Post de Instagram en blanco. Y ahí la voy a subir. Y una vez que está subida, la cojo. Ahí la hago todo lo grande de la imagen. Vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Así. Todo lo grande que sea. No importa si me salgo. Da igual. Así. Ya ponemos que se baje un poquito. Ahí. Y vamos a tapar la cara de Messi. Aunque con los tatuajes se le reconoce. Pero bueno. Vamos a intentar que sea así. Vamos a poner este. Para taparle la cara. Solamente la cara. No queremos tapar otra cosa. Y eso es todo. Simplemente descargamos la imagen. Le vamos a dar a descargar. Sin más. Tal cual. Descargamos. Y se está descargando. Aquí. Mira. Dice diseño sin título 3. Este. Eso es todo. Nos quedamos hasta aquí. Y nos vamos a ir a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico es IMGUR. IMGUR. Esta es la fuente de tráfico. IMGUR.com. InGur. Fíjate el tipo de tráfico que tiene. Este es similar web. Es el número 94 de Estados Unidos. Mira. ¿Cuántos millones de personas visitan esta página? Todos los días. Millones y millones de personas. Millones y millones. ¿Ves? Es un tráfico muy bueno. De Estados Unidos. Japón. Bla bla bla. Países Tier 1 y Tier 2 también. Pero tienen muchísimas visitas de Tier 1. Por lo tanto. Esta fuente de tráfico es muy pero que muy buena. Te creas una cuenta. Yo ya la tengo. ¿Ves? Aquí está mi cuenta. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a darle a un nuevo post. Y vas a subir la imagen. Dice drop image here. O bla bla bla. Simplemente vamos a arrastrar esta. ¿Ves? La que hicimos aquí. La subimos. Le vamos a poner un título. Y el título va a ser el siguiente. Ojo con el título porque es muy importante. Can you guess who this is? Y lo cerramos. Y de momento no hacemos nada más. No le damos a postear. No le damos a nada. Simplemente le damos a copiar link. Copy link. Ya tengo mi enlace copiado. Y ahora me voy a la red de CPA. Me voy a CPA grip. Que es este. Y voy a hacer un nuevo content locker. El content locker tiene que ser url file locker. Url file locker. Creamos uno nuevo. Get new. Aceptamos los términos. Le digo que continuemos. Atento porque es importante. Vamos a elegir nuestra template. Lo primero. Y en las templates tienes que elegir esta. Esta template. Ahora vas a ver por qué esta template. Esta template nos vamos a ir a donde dice style. Y en estilo vamos a cambiar esta imagen de fondo. Y vamos a poner la que acabamos de hacer con imgur. De ahí le copiar el link. Le voy a CPA grip. Y aquí voy a cambiar la url. Esta. ¿Ves? Simplemente le quito esto. Y le doy control v. La mía. Y eso es todo. La va a cambiar ahora. Y me voy a donde dice general. Ahí está. Mirad. Lo está poniendo detrás. Y en general. Esto le voy a poner. Messi. Y lo. Aquí. Dice. Locker url. ¿Qué le vamos a entregar? Cuando él quite el locker. Lo que le vamos a entregar. Es. Esto. Vamos a saber quién es. Voy a copiar nuevamente. El enlace a esta foto. Específicamente. Me voy a CPA grip. Lo pego aquí. Ya lo tenemos. Elegimos las ofertas. Access time. Bla, bla, bla. Y empezamos a rellenar. Nuestro. Content locker. Si quieres. Puedes irte a donde dice advanced. Y puedes ponerme. El número de leads. Que quieres para completar la oferta. A mí no me gusta ponerlo. Lo dejo tal cual. Al menos con uno. Uno para mí es suficiente. Y me voy aquí. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. Eso es todo. Simplemente le damos a save. Tenemos ya nuestro enlace. Get links. Le damos a copy link. Tú puedes quitar esto si quieres. Poner ya sabes. Una que sea tuya. O lo que quieras. Y le damos a copiar el link. Y nos vamos a terminar. Lo que estábamos haciendo en Imgur. Can you guess what is this? Y le vamos aquí abajo. Y le vamos a poner. Find. The correct. Answer. By. Clicking. Clicking. Here. Y ahí le ponemos. Nuestro content locker. Y le damos a post. To community. Vamos a poner unas tags. Celebrity. Por ejemplo. Celebrities. Vamos a poner un tag. Que sea. Who is he. Otro tag. Que sea. Guess. Who is this. En fin. Ese tipo de tags. Y le ponemos a la comunidad. Y nos pone. ¿Seguro que va a ser público? Bla, bla, bla. Sí. Post público. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. La gente irá a Imgur. Que es la fuente de tráfico. Tú puedes compartirlo directamente en cualquiera de tus redes sociales. Solo recuerda que es content locker. Y si es content locker. Probablemente alguno de estos se queje. Así que bueno. Yo de momento le voy a dar a Back to Homepage. Y voy a dejar que Imgur solito haga su trabajo y me envíe el tráfico a mi post que yo he hecho ahora mismo. Como lo he puesto para la comunidad. Pues lo va a subir y todo el mundo va a poder verlo. Y es así de sencilla esta estrategia para la cual hemos utilizado un famoso. La hemos tapado. Hemos subido la imagen a Imgur. En Imgur hemos puesto el enlace a nuestra oferta de CPA Grip. Y eso es todo. Nosotros hemos terminado aquí. Ya no tenemos que hacer nada más. Más que esperar que el tráfico fluya. Y empecemos a coger el dinerito de esta oferta. Recuerda que tiene que ser la página específica para que tú puedas poner la imagen detrás. De lo contrario no vas a poder poner la imagen. Y lo importante es poner la imagen detrás para que sea coherente con lo que van a encontrar en Imgur. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Es un vídeo muy cortito con una estrategia muy concreta. Que te va a ayudar a generar hasta 100 dólares diarios con las celebrities y el content locker. Tú puedes utilizar cualquier celebrity. La que tú quieras siempre y cuando tenga muchísimo alcance en sus redes sociales. Me despido de ti marketer. Espero que te haya gustado la estrategia. Que la puedas poner en marcha. Te dejo los enlaces aquí abajo. No olvides suscribirte al canal. Dale like al vídeo y compártelo. Compártelo para ponerlo en marcha con todos tus amigos. Te envío un abrazo marketer. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.